hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ciencia y técnica si eres nuevo en el canal y vas llegando en estos momentos a ver estos vídeos te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que sepas los nuevos vídeos que subimos al canal en este caso nos llega una cafetera oster que el problema que presenta según el cliente es que no para de salir agua vamos a conectarla y ya la conectamos vamos a encenderla y vemos que cuando la encendemos automáticamente empieza a funcionar lo cual no debería hacer porque primero debería hacer el proceso de estas tres luces como explique en un vídeo anterior y después hacer ya todo el proceso de lo que fuera café capuchino o el café con leche así que mediremos algunos componentes revisaremos en la fuente primeramente a ver si encontramos algún defecto y estaremos viendo cómo se desarrolla el defecto en esta en este equipo bien acá tenemos la fuente vamos a sacarla ya acá en este momento le he realizado algunas mediciones le medí la resistencia por supuesto pero esta resistencia está bien ya que la fuente está funcionando está arrancando le medí este componente que está acá que parece un transistor pero es un triac que incide en el funcionamiento del paso del agua y del corte pude resordar algunos puntos defectuosos en la placa la volví a probar pero no sigue haciendo el mismo defecto por lo tanto lo único que me queda por hacer es cambiar el sensor de agua que es esta pieza blanca que está aquí abajo no sé si la pueden ver por lo cual tenemos que sacar esta tapa completa que la sacaremos ahora mismo hay que quitar estas dos mangueritas que hay acá estas dos mangueras que hay acá hay que quitarlas para sacar este esta pieza plástica ya acá las he retirado ya acá las he retirado y vamos a proceder a sacar esto que contiene lo que es la resistencia de la leche y el sensor de agua en este caso tengo uno nuevo por acá por lo cual voy a voy a sustituirlo y veremos si si ya se se soluciona el defecto de la cafetera bueno ya acá como ven hemos cambiado el el sensor de agua y ahora vamos a volver a armarlo esta pieza ponerla en su lugar y comprobaremos de nuevo el funcionamiento a ver si si ya se solucionó el defecto bueno ya tenemos la pieza plástica puesta y vamos a proceder a a comprobar a ver si el defecto ya se solucionó una cosa y un dato muy interesante es que también este triac puede ser la el causante de ese problema pero en este caso el triac está bien en este caso no tenía problema lo medí en la misma placa y y me daban las mediciones bien pero es una observación que les quiero hacer y es necesario medirlo y muy importante para cuando se encuentren con este tipo de defecto bueno ya cambiado el sensor de agua y conectado la la cafetera vamos a probar a ver si ya el defecto quedó solucionado y como pueden apreciar el defecto queda solucionado teníamos el sensor de agua en corto y la cafetera ya va a quedar funcionando correctamente ya no hace el defecto que hacía antes que arrancaba de una así queda solucionado el defecto de esta cafetera te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos así como te invito a que si te gusta este video nos regales un like para ayudarnos a crecer en esta comunidad de ciencia técnica reparaciones de equipos electrodomésticos sin más un saludo y tengan un buen día a todos